Bueno, Nico Moscardini, un gran tiempo en el entrenamiento, replicando el buen funcionamiento de la prueba comunitaria, me imagino la satisfacción. Sí, muy contento, feliz por la incorporación a todo el equipo de Ambrosio, y bueno, lo bien que anduvimos, cómo se dio reflejado en la pista, en la primera tanda estando entre los tres primeros, en la segunda siendo el uno, así que bueno, estamos muy contundentes, habrá que seguir trabajando para intentar mejorar, para yo ir hermanándome con el auto un poco más, ya que es la primera vez que tuve contacto, pero la verdad que estoy feliz por cómo anda, y de a poco adaptándome. ¿Qué encontraste de nuevo en el Fluence a comparación con los otros modelos que habías manejado? Es un auto que va bastante más firme, y bueno, tiene algunas tendencias que, un poco mejor del Fiat que yo manejaba, y bueno, también algunos defectos que yo lo tendré que ir mejorando, y también adaptándome a eso, que quizás son características del auto, pero bueno, por eso tengo que seguir girando, y seguir agarrándole la mano al auto, pero creo que es muy bueno, en mi primer contacto, poder haber hecho el uno. ¿A qué atribuís que, no solamente vos, sino que Gandulia y Lugón también anduvieron tan bien durante todo el día? Al trabajo del equipo, que creo que lo hacen muy bien, y que los autos son los tres iguales, después lo que se hace es adaptarlo un poco al manejo de cada uno, pero los autos van muy bien, y se vio reflejado en esa tanda, haciéndole uno, dos, tres, y bueno, ahora nuevamente en la segunda, quedando adelante, los tres pilotos, mis dos compañeros de equipo, así que bueno, el equipo está trabajando muchísimo, los autos vinieron impecables, y bueno, lo seguiremos haciendo durante todo el fin de semana. Por último, ¿cómo sigue todo para mañana y para el resto del fin de semana? Seguiremos trabajando, intentando mejorar, buscando en los datos los errores de la vuelta, que así todo, si bien fue buena, quedamos primero, se buscará el mínimo error para intentar mejorarlo, y bueno, después creo que va a ir mejorando la pista también, si no llueve, así que creo que la clave va a estar en trabajar y seguir con esta contundencia. Nico, compartimos el resto del fin de semana en Mundosport, muchas gracias. Dale, gracias. Gracias.